Música Hablamos de los festivales en Estados Unidos y el proceso de como escogemos a las bandas que van y todo eso La radio pública se ha desarrollado como el medio principal para apoyar a las músicas alternativas Para mi es como un honor ver que están trayendo personas del exterior para que hablen sobre el tema y que nosotros a su vez seamos un ejemplo Música Las conferencias están muy acordes para las necesidades que tenemos cada uno de nosotros desde la distribución digital, de como abordar los festivales que vienen a esta feria El feedback mayor que he tenido es que pasando por la sala mucha gente me ha acercado a darme sus discos y sus folletos y de hablarnos de lo que están haciendo Música Me llamó mucho la atención la de conflicto, posconflicto y música Pues porque es verdaderamente inspirador ver como la música igual siempre sale adelante como en todos los momentos de represión Al parecer la plática tuvo un impacto muy positivo Saber que desembramos unas preguntas allí que pueden ser importantes para los oyentes o las audiencias que están en el auditorio Ha sido muy interesante escuchar algunos de los paneles Es también una gran oportunidad de negociación para conocer muchas personas Y para mí no solo profesionales de música colombianos sino personas que vienen de América y de Europa Es genial llegar a todos juntos y generar la discusión Son escenarios formativos desde la parte artística y cultural y es necesario que se empiecen a promover para generar unas políticas inclusivas desde la parte cultural y artística del país Música 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 Música